Son más que legítimas estas momias que son naturales, es decir... Que son este fenómeno que se está sucediendo en redes sociales de... pues prácticamente todo mundo está hablando de este tema. Nadie me lo platicó, ni lo vi en internet, ni lo leí, ni lo creí porque me lo dijo alguien. Yo fui, yo estuve ahí, yo lo viví y lo sigo viviendo. Hoy en día es una momia de Nazca porque se sigue descubriendo, investigando qué es. ¿Y qué tal si esos seres son nuestros creadores? Y lo digo con todo el respeto. Pues hay muchos misterios de la vida del mundo. Que los cuerpos no son armados, que son de una sola pieza. Que son ovíparos, tal vez reptiles, porque ponen huevos. Del cual tengo entendido existen hasta 20 especímenes. Entonces, personalmente conozco 11 de estos cuerpos pequeños. Estamos ante un ser que actualmente no tenemos registrado o documentado dentro de la ciencia. Recientemente el periodista Jaime Maussan se presentó ante el Congreso de México para exponer dos cuerpos no humanos recuperados en Perú, además de revelar que las Fuerzas Aéreas Mexicanas habían captado 11 naves no identificadas a través de una cámara infrarroja. En México, el 5 de marzo de 2004, un avión C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana utilizando una cámara FLIR infrarroja, que en ese momento era exclusiva del Ejército, pudo captar la imagen de 11 objetos anómalos no identificados. Y efectivamente, desde el 2016 estoy investigando este caso. Lo dimos a conocer en abril de 2017, que por fin logramos viajar al Perú para ver los cuerpos en directo, tenerlos en nuestras manos, tomar muestras, hacer análisis de rayos X, de tomografías, de carbono 14, de ADN. El primer estudio que se hizo fue una tomografía computarizada. El segundo estudio que se hizo fueron placas de rayos X simple. Con diversos expertos en la materia y ante notario público que certificara, que diera fe de los hechos de que el cuerpo que se mete a los instrumentos científicos es verdaderamente el que produce las imágenes en pantalla. Según un estudio de la UNAM, estos cuerpos tienen más de mil años de antigüedad y se caracterizan por medir 60 centímetros, por tener una cabeza alargada y por tener tan solo tres dedos en sus manos. Y ya habían causado bastante controversia tras su supuesto descubrimiento en el 2016, ya que científicos peruanos llegaron a la conclusión de que estos cuerpos eran falsos. Y bueno, ¿cómo es que llegan las momias de Nazca a tu vida? Porque ahorita nos estás diciendo el contexto de todo esto, pero ¿cómo es que esta información llegó a ti, Fernando Correa? Sí, mira, en abril de 2017 nosotros ya habíamos preparado siete meses previos de investigación. En ese entonces era el jefe de información de mi amigo Jaime Maussan en Tercer Milenio. Y yo le empezaba a mostrar las imágenes que venían de internet y le decía, me llaman mucho la atención y él me decía, pero ¿cómo podemos comprobar que son legítimas? Y le digo, pues no lo podemos saber hasta viajar a Perú. Cuando los vi yo por primera vez, pensé que eran de yeso y de cartón. Pero cuando empezamos a ver las radiografías, que gentes como Edson Salazar Vivancos, médico cirujano del Cusco, de Perú, experto en radiología, veía y decía, son huesos, son seres orgánicos, son de una pieza. Poco después, a pesar de la polémica, se difundió un documental donde Jaime Maussan defendió su teoría, lo cual llevó al gobierno peruano hasta hace pocos meses a querer confiscar las momias debido a que se dijo que se estaba promoviendo información falsa. Es decir, es algo maravilloso lo que podemos entender de estos seres, del cual tengo entendido existen hasta 20 especímenes. Personalmente, conozco 11 de estos cuerpos pequeños. ¡11! Estamos impresionados porque, bueno, tú fuiste de las primeras personas que presenciaron esto. México ya lo está presenciando a través de las investigaciones que se han hecho y de que ya lo han hecho como tal público. Son más que legítimas estas momias que son naturales. Es decir, estos especímenes fueron enterrados en una cueva de polvo de diatomea y en el desierto de Nazca, donde están las cuevas que fueron halladas. Entonces, este polvo de diatomea es bactericida, fungicida y contra insectos. O sea, los insectos no pueden entrar porque se cortan. No pueden entrar fungos los hongos. No pueden entrar bacterias. Ninguna fauna que sea cadavérica las corrompió y las descompuso. A mí me da la impresión que quienes las dejaron en esta cueva sabían lo que hacían, que ahí se iban a preservar. No sabemos si son de otro planeta. Por ejemplo, como muchos dicen fácilmente, no sabemos. Mira, ahora sabemos que los cuerpos no son armados, que son de una sola pieza. Que son ovíparos, tal vez reptiles, porque ponen huevos. Que hay machos y que hay hembras. Que son inteligentes porque tienen implantes metálicos. En todo caso, podrían clasificarse como reptiles, humanoides, inteligentes. Por su parte, la NASA señaló que el gobierno mexicano debería hacer los análisis correspondientes y difundir las muestras, por lo que una semana después, Bausan, con la ayuda de un grupo de médicos mexicanos, realizaron pruebas donde confirmaron que los cuerpos tienen esqueletos completos que no podían haber sido ensamblados. Que lo que yo digo es, estos seres, estas momias de Nazca, van a ser más famosas que las mismas momias de Egipto, de México y del Perú y de todo el planeta. Porque son completamente diferentes a todo lo que habíamos visto. Entonces, lo que sigue es abrirse y reconocer que es posible, es posible, que estos seres llegaron aquí y que su extinción fue súbita. Tal vez no soportaron la gravitación de la Tierra, tienen los huesos muy frágiles, muy delgados. Esto le daría sentido a que nunca hemos estado solos, ni desde hace mil años, ni ahora. Ni ahora que en el Congreso de Estados Unidos ya abrieron los archivos. Ya vinieron a México los militares que juraron allá, en la Cámara de Representantes. O sea, no fue ante una televisora, fue ante el Congreso de los Estados Unidos y bajo juramento, que aceptaron, sí tenían las naves recuperadas y también a los seres. Y el Pentágono, añade, tiene un programa para estudiar la tecnología extraterrestre y tratar de reproducirla. Así es. Bueno, hoy en día es una momia de Nazca, porque se sigue descubriendo, investigando qué es. Pero obviamente todos lo ligamos, es un fenómeno paranormal, pero lo ligamos a que haya sido algún extraterrestre en su momento. ¿Qué ser se le puede denominar? ¿Y qué tal si esos seres son nuestros creadores? Y lo digo con todo el respeto. ¿Qué tal si nosotros provenimos de una creación del cosmos, de alguien más que hasta le llaman dioses? Muchas gracias a ti, Dulce. Me da mucho gusto que abras la mente para investigar. Estás haciendo tu trabajo, por lo cual te felicito. Y felicito a todos los amigos de Badabum. Y les mando un saludo a su amigo y servidor, Fernando Correa. Ayúdenos a compartir para que esto llegue a más personas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Dulce. Te deseo lo mejor a ti y a todos los amigos que vean este video. Así es, igualmente, muchísimas gracias. Yo soy su amiga Dulce Gypsy. Les mandamos muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.